¡Uy! ¡Viene esa mano, esa mano, esa! ¡Vámonos, cargantes! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien, te puedo ir a la noche! ¡Eh, eh! Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A lo Isabelino bonito cantar A lo Isabelino bonito cantar En la asociación me quiero quedar En la asociación me quiero quedar Ay, con mi familia en la Navidad ¡Eh, eh! En mi familia en la Navidad, mamá Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A lo Isabelino bonito cantar A lo Isabelino bonito cantar Ay, llegó Juanito con su cuido la Navidad Ay, llegó Juanito con su cuido la Navidad Llegó la bandereta, la barra ya la verdad Llegó la bandereta y vamos a gozar Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, 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 vengo a saludar A lo Isabelino bonito cantar 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 Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, 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 saludos A lo Isabelino bonito cantar A lo Isabelino bonito cantar ¡Sí! Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A lo Isabelino bonito cantar A lo Isabelino bonito cantar ¡Una muña! ¡Eso es! ¡Vamos atrás! ¡Ah! ¡Eso es, eso es! ¡Estamos de parranda! ¿Qué decían ahí? ¿Qué decían ahí? ¡Estamos de parranda! ¡Segúrense! ¡Estamos de parranda! Oye, ¿la están pasando bien? ¡Bien! Gracias. ¡A vos mandigas! ¡Oye! ¡Bili! ¡Lovicon! ¡Eso es! ¡Lovicon! ¡Ya vamos a hacer! ¡Porque vamos de parranda! ¡De parranda! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene con la manceta! ¡Vamos, vamos a la huelpa, huelpa, huelpa! ¡Vamos, vamos a la huelpa, huelpa, huelpa! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Siga el asilón! ¡Que en la asociación! ¡Hoy me quedo yo! ¡En la asociación! ¡Hoy me quedo yo! ¡Viene con la huelpa, con la huelpa! ¡Esa es! Mi gente, vuelva, vuelva, vuelva Bien, ma' cae, bien, ma' cae, bien, ma' cae Pero guarita, usea, viejo, nada más Venga, vamos, we, va, 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 va ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba, baby! ¡La mano arriba para la grabación de la caballera! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Fue lo que siga, la prieta! ¡Vamos a buscar la vuelta! 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 ¡Y llegó! ¡Tiene un soñón y un poquito de pie! ¡Oye! Pobre campesino que vive aquí en la montaña Donde el chivar se baña, la frontera del río Donde el sueño delito trino, de la bella de gran día Donde siento agua fría, sin haber neve de alguna Esa es la vida maricona, mejor incantar la vida Esa es la vida maricona, mejor incantar la vida Oye, gole, mejor incantar la vida La isla, la tuya, la tuya y la tuya Me reto con mi mano, que me ha hecho rico Por eso le llaman, me 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 llaman Que venga Venezuela, venga San Marbella, que venga Colombia, que venga Honduras, que venga Cuba Que venga Cuba, que venga Cuba, que venga Cuba, que venga Cuba, que venga Cuba Que venga Cuba, que venga Cuba, que venga Cuba Domingo Internacional, lo vamos a gozar Domingo Internacional, todos vamos a gozar Domingo Internacional, todos vamos a gozar Domingo Internacional, todos vamos a gozar Domingo Internacional, venida allí a tu juan Mi niño sé dónde está, mi manzaló ¡Viva! Domingo Internacional, todos vamos a gozar Y en la cocina, en la cocina Domingo Internacional, todos vamos a gozar ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!